Al mirarte y comprender que tu amor era mi vida En la red de tu querer sentí el alma en ti prendida Y tan solo una ilusión tuve al ser tu prisionera Viviré tu corazón hasta el día en que me mueres Si me dejas y te vas, la ilusión queda vencida No te puedo ofrecer más, pues la vida que me das Te la pago con mi vida Canción de amor De sueño y esperanza Canción de amor Cuando te cambies en dolor Si no acierta mi canción a decirte cosas bellas Es porque mi corazón está tan sin uso de ellas Que no quiere consentir lo que es como una gloria Y en un rayado sufrir Te van rezando mis labios Te rezan esta oración Que es clara como una fuente Y en momentos de pasión Mi boca y mi corazón Mi boca y mi corazón Te dibujo en mi mente Canción de amor De sueño y esperanza Canción de amor No te cambies en dolor 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 Canción de amor No te cambies en dolor 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 ¡Gracias!